Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a dar inicio a nuestra tercera clase virtual de lenguaje. Sin ganada, vamos a comenzar. Textos, 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 textos. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué el ser humano está rodeado de textos? Hay textos por doquier. A sales hay textos, miras arriba hay textos, en tu computadora hay textos, en todos sitios hay textos. Cuando tu madre, por ejemplo, sale a comprar el periódico para ver una noticia, texto. Cuando tu madre quiere enterarse de las últimas ofertas que hay en el mercado, se compra una revista, texto. Cuando la profesora de lenguaje y literatura, ese ser malvado, te deja una obra para leer, texto. Cuando quiero contarle el último chisme a mi prima por Whatsapp, texto. Cuando voy a publicar un post por Facebook, texto. Quiero escribir una frase motivadora en mi Instagram porque mi novio me acaba de dejar, texto. Quiero googlear algo, texto. Estamos rodeados de texto por donde lo veas. En todos sitios, hasta en la televisión, en todo lugar hay texto. Texto, texto en el ámbito tecnológico, como una tablet, una computadora, un celular. Texto en el ámbito físico, en un libro, en una enciclopedia, en un diccionario, en todo sitio hay texto. Texto, texto, por doquier. ¿Por qué hay tanto texto? ¿Cuál es el propósito del texto en este mundo? ¿Qué buscan? ¿Acaso quieren dominarnos? ¿Cuál es su propósito en este planeta? Pues bien, en esta clase vamos a averiguar qué traman, cuál es el propósito del texto, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. El texto y su propósito comunicativo. El propósito comunicativo. Es la intención que contiene todo texto. Esta es variada, puede proporcionar información, narrar un hecho, persuadir, describir, protestar, solicitar, etc. Todo texto creado en el mundo tiene una meta, tiene una misión, tiene un objetivo. Tiene un punto el cual debe ser cumplido, tiene una meta. Ese es el propósito. Un texto quizás busca entretener, un texto quizás busca informar, un texto quizás busca persuadir, un texto quizás busca protestar, un texto quizás busca solicitar, un texto quizás busca infinidad de cosas. Todo texto, cualquier texto escrito en este mundo, tiene un propósito. Propósito. No existe ningún texto que no lo tenga. Todos lo tienen. He aquí alguno de sus propósitos, solo algunos, no todos. Informar. Entretener. Persuadir. Instruir. Describir. Por ahora, esos cinco, vamos a checarlos bien y a mirar de cerca qué quieren esos textos. Informar. Informar. Los textos cuya finalidad es ofrecer datos sobre algo. Tienen como propósito informar. Claro, estos textos, ¿dónde lo podemos encontrar? En las noticias, en los artículos, en las revistas, ¿dónde más? En los informes, en las enciclopedias, diccionarios, textos que nos informan. En Wikipedia, vamos, en el rincón del vago, en monografías.com, tenemos textos que buscan informarnos. Informarnos, otra cosa es que nosotros les hacemos copy-paste para presentar a la profesora cuando pide un trabajo, pero ese es tema aparte. Todos estos textos buscan informarnos. Informar. Hay aquí un ejemplo. Banda dibujada, así se llama el periódico, ¿no? Los chicos quieren leer historietas. Un fenómeno de más de un siglo que se repite en todo el mundo. Aquí no sé, y bueno, en la parte inferior hay una pequeña noticia que no logro leer, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Pero bueno, hace mal, hace mal. Esa es una pequeña noticia. Su propósito es informar. Pasemos al siguiente propósito. Entretener. Son creados para el disfrute del lector con su lectura. Tiene como propósito entretener. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de textos? Quizás, este texto no es para todos lo mismo. Varía según la edad y según el gusto de cada persona. Pero bueno, hablando en ámbitos generales, podemos decir que los textos que buscan entretener son los cuentos, las fábulas, las novelas, los mitos, escritos, ¿no? Las leyendas, los micro cuentos, las adivinanzas, las trabalenguas, todos son textos que nos buscan, que nos buscan, no nos buscan, que buscan entretener. Ejemplo. Este es un ejemplo de un micro cuento. Un micro cuento es... Un micro cuento. Ya, no se preocupen que más adelante llevaré esa clase. No quiero esplayarme ahora porque si no me desvío del tema. Enfoquémonos en el micro cuento. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Fin. ¿Eh? Miss, no, no entendí, ¿eh? ¿Cuál fue el micro cuento ahí? Vamos, hay que interpretarlo. Un chico o una chica, seguramente estaba durmiendo, y soñó con dinosaurios. De pronto se despertó, y el dinosaurio todavía estaba allí. Eso quiere decir, no había sido un sueño, era una realidad. Estos son micro cuentos. Pequeños, sin tanto detalle, concisos. Bien. Este tipo de historia, sea micro cuentos, cuentos, fábulas, su propósito en esta vida, es crear un disfrute en nosotros. Crear en nosotros una gran satisfacción. Repito, quizás para todos no es lo mismo, porque un chico de seis años puede leer y decir, no entiendo, me aburro, y otro de quince, lo comprende a la perfección y le gusta. Entonces, estos textos varían según las preferencias y la edad de cada lector. Ojo. Siguiente propósito comunicativo. Persuadir. Ojo. Estos textos son muy peligrosos. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. No se dejen engañar por ese tipo de textos. No todo lo que brilla es oro, ¿eh? No todo lo que brilla es oro. Veamos. Son elaborados o escritos para convencer a otras personas. Las personas tienen como propósito persuadir. Ejemplo. Basta de enredos. En Wattpad aclararás tus ideas y también podrás escribirlas. Y tenemos a una persona que se lía con lo que va a escribir. Para los que no entendieron, está este aviso publicitario. Lo que está intentando vender esto, si yo tengo problemas de escritura y realmente no sé cómo empezar una historia, no sé cómo escribir porque se me enredan las palabras de la mente, si ingresas a Wattpad, automáticamente tus ideas fluirán y serás un gran escritor. Eso es mentira. La práctica hace al maestro. No por entrar a una plataforma voy a salir siendo Mario Vargas Llosa. No. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de textos? En los avisos publicitarios y en los afiches. Por ejemplo, ¿Nunca han visto un comercial de shampoo? En mi caso, una vez compré un sedal para cabello liso que decía, lávate con este shampoo y tu cabello quedará liso y tal. Ya no me acuerdo del lema de la propaganda, sinceramente. Me lo compré. Lo utilicé. Mi cabello sigue igual de desastroso. O sea, no había ningún cambio. No crean en la publicidad. La publicidad es 90, 99% engañosa. El 1% es porque te dicen que es un shampoo y es cierto, es shampoo. Pero de ahí más allá, quizás algunos productos sí cumplan lo que dicen, otros no. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de textos. Pueden en realidad vendernos lo que ellos dicen o engañarnos. Mucho cuidado. Siguiente. Instruir. Tienen como propósito dirigir las acciones del lector. Estos textos buscan dirigir nuestras acciones. O sea, quieren mandar sobre nosotros. Ejemplo. Procedimiento lavado de manos. Número 1. Humedezca sus manos. Número 2. Deposite una pequeña cantidad de permahel. O jabón en gel. O jabón. 3. Frótelas enérgicamente. Ah, enérgica. Perdón. Enérgica. 4. Cepillarse las uñas. 5. Aclárela con agua abundante. 6. Séquela con papel desechable. Estos textos buscan darte una serie de pasos para que lleves a cabo un determinado procedimiento. ¿Dónde puede encontrar este tipo de textos? Son los textos instructivos, ¿no? Las recetas. Por ejemplo, cuando te dicen, prepara un... no sé. Prepara un ají de gallina. Ingredientes. Preparación número 1. Pela. Corta. Hierve. Lava. Echa. Ya. Aquellos textos que te ofrecen una serie de pasos para cumplir un objetivo en específico son textos instructivos. Buscan mandarte. Quieren mandar sobre ti. Corta. Pela. Pega. Lava. Te están mandando. Pero esos son los textos instructivos. Siguiente. Describir. Son aquellos que caracterizan el aspecto de un elemento que puede ser un hecho, una persona. Estos textos lo que buscan es mostrarnos las características de alguien, de algo. O sea, persona, animal, paisaje. Buscan transmitir lo que ellos ven a través de palabras. Ejemplo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Esta es la descripción de un animal. Está tratando de transmitir todas las características que tiene este para que nosotros nos lo podamos imaginar y visualizar en nuestra mente. Bien. Reforzamos lo aprendido. Vamos. Ha estado demasiado fácil y simple la clase. Más fácil y simple que esta clase no va a haber jamás. Bueno, en realidad sí va a haber. Pero bueno, te estoy persuadiendo para que lo resuelvas bien. Bien, determina el propósito comunicativo de los siguientes textos. Tarta de manzana. Ingredientes. Un vaso de leche. Un vaso de harina. Un vaso de azúcar. Tres. Fuegos. Un kilo de manzana. Una manzana grande. Margarina. Mermelada. Sobre levadura. Preparación. Pela. Echa. Echa. Mete. Saca. Lava. Cuando un texto está mandando y te dice, pela, echa, corta, mete, saca. Es un texto que busca instruirte. Su propósito es instruir. Siguiente texto. El pan hecho con leche. Bimbo. A ver. No existe un pan hecho con leche. Definitivamente. No. No vas a comprar un pan. Lo vas a dividir en dos y automáticamente va a salir leche. O sea, eso no existe. No. Bueno, pues, ese tipo de texto está buscando que, está intentando persuadirme a mí para que yo piense y crea que eso puede existir. ¿Cuál es el propósito comunicativo de este texto? Está intentando que, compra el pan con leche. Sale leche de ahí. Cómpralo. Está intentando persuadirme. Por ende, su propósito es persuadir. Siguiente texto. Se confirma el primer caso de coronavirus en Perú. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la mañana de este viernes 6 de marzo que se confirma el primer caso de coronavirus en Perú. Así lo dio a conocer a través de un mensaje televisivo para toda la nación. Informa Shirley Castro. Olviden esa parte. Bien. Esta es una noticia. Está dándonos a conocer un hecho coyuntural. ¿Verdad? Perú está tratando de informarme sobre lo que ocurre a mi alrededor. Por ende, el propósito comunicativo de esta noticia es informar. Siguiente texto. Encontré en mi teléfono una foto de mí mismo durmiendo en mi cama. Vivo solo. ¿Cómo puedes encontrar en tu teléfono una foto de ti mismo durmiendo si vives solo? ¿Quién te la tomó? Al fantasma. Bien. Este es un pequeño microcuento. Sé que todavía no entendemos el concepto de un microcuento. Pero no se preocupen que en una clase lo vamos a desarrollar. Solo esperemos un poquito. Pero bueno. Si es un microcuento y está tratando de contarme una historia de fantasmas o de terror. ¿Cuál creen que es su propósito? Pero recuerden, no es para todos igual. Pero ¿cuál es su propósito? Su propósito es entretener. Algunos miran, no, Miss, es asustar. No, Miss, es aburrir, sinceramente. Pero su función básicamente es entretener. Otra cosa es que llega de forma distinta a cada usuario. Siguiente. Más difícil. La amistad. La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso hay que salvarla como sea. Alberto Moravia. ¿Cuál es el propósito? Quizás no lo han captado muy bien. A ver, otra vez. La amistad. La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso hay que salvarla como sea. Ahora, está diciéndote que hay que salvar la amistad. Porque es más rara que el amor. Te está intentando persuadir para que tú lo hagas. Por ende, el propósito comunicativo de este texto es persuadir. Siguiente texto. El Eclipse. Cuando Fray Bartolomé arrasó, la se sintió perdido. Aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. ¿Qué pasó con Fray Bartolomé? ¿Por qué? Esta es una historia. Peco al decir que es un cuento. Pongámosle en ese contexto. Es una historia. Narra lo que le ocurre a un personaje. Por ende, ¿cuál es la función de este tipo de textos? Es entretener. Siguiente. Te invito a mi cumpleaños. Te espero en día, hora, mi teléfono. Es una invitación a un cumpleaños. Te está dando información sobre cuándo es, a qué hora es, y mi teléfono para que sepas qué comprarme, porque no acepto cualquier regalo, déjame decirte. Así que, ¿cuál es el propósito comunicativo de esta tarjeta de invitación? Si te está dando datos precisos. Miss, invitar. Es válido. Es válido. Si por ahí alguno de ustedes pensó que la función de este texto es invitar, es válido. Porque hay muchos propósitos. Pero vamos a un hábito más general. Más allá de lo evidente. Si te doy datos, te ofrezco datos para que tú puedas llegar a mi casa. Te ofrezco datos. Te estoy informando que mañana es mi cumpleaños y lo voy a celebrar a tal hora. Venga, mi cumpleaños. Bien, su propósito es informar, aunque está bien para las personas que pensaron invitar. Bueno, pues hasta aquí llega la clase de hoy. Ya descubrimos cuál es el propósito de los textos en el mundo. Y no es dominar el mundo. Es dominarnos a nosotros. Raro, ¿no? Bueno. Pero, bien. En la plataforma les estaré dejando una pequeña actividad reforzando esta simple y fácil clase. Así que nada, espero que se cuiden mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.